¿Cuáles son los últimos fines de semana? Es muy complicado, al final incluso creo que el marcador demuestra que si hubiéramos estado acertadas podríamos haber tenido una oportunidad de a lo mejor ganar o acercarnos un poquito más, pero bueno, creo que sabemos que es una nueva competición para nosotros, que esto es una fase de grupo, quedan cinco partidos más y creo que tenemos que seguir creciendo como equipo y disfrutarla. Sí, creo que sí, al final son cinco partidos más, son diez puntos, creo que esto acaba de empezar, lo único que creo que hay que quitarse esa losa de presión, creo que hoy a lo mejor hemos tenido más presión de la cuenta, creo que el equipo no tiene que ponerse esa losa, ya que ha cumplido con crece el objetivo de esta competición y lo que tiene que hacer es disfrutarla. Creo que si la disfrutamos, seremos mucho más peligrosas de lo que hemos sido hoy. Bueno, agradecerle, yo creo que llevan demostrando desde hace ya tres o cuatro temporadas que el público siempre está en estos momentos, en partidos importantes, creo que incluso ya estamos creando una grandísima masa social y bueno, creo que meter un día 7 de enero 2.200 o 2.300 personas en un Carpena es digno de admirar y simplemente darle las gracias y que ojalá sigan apoyándonos. Gracias.